Música Muy buenas amigos amigos, bienvenidos a un nuevo video en Master Dragon Ball Legends Bien, antes de empezar el video quiero mandarle un saludo a Adrián Cueva Que me pidió que lo saludara, así es que amigo mío te mando un saludo y un tremendo abrazo psicológico para ti Y también a RG que me dijo que lo saludara también, así es que amigo también te saludo y un abrazo para ti Bien amigos, arrancamos este video con novedades, con novedades Porque acaba de salir en Twitter la preview del super androide 17 Que no quise hacer video de eso ayer con la imagen que se filtró, porque realmente no tuve tiempo Así es que bien, aprovechando que salió la preview, voy a hacer el video obviamente Y también se viene un Goku GT enano, un Goku con cola, que tal vez tenga que venir con el puño del dragón Lo voy a esperar que salga para ir comentando Pero bien, tenemos a la preview del super androide 17 la cual está en el canal Y está totalmente genial, un personaje totalmente increíble No puedo decir otra cosa de él Tiene su ability, su ability y está totalmente genial Yo creo que Bandai, la gente de Dragon Ball Legends está totalmente fascinado con los androides Porque está un meta totalmente bueno, un meta totalmente buenísimo Esperemos que sea de un atributo que ya... Yo creo que este personaje va a salir el miércoles De un atributo que sea bueno, que podamos utilizar Oh, pero está muy bien Voy a dejar ahí la preview al ladito para que la vayan viendo Pero lo que voy a colocar va a ser su... Bueno, su habilidad que está en Twitter Yo le saqué un pantallazo bueno y lo tengo acá Ustedes lo van a ir viendo en pantalla Yo lo voy a ir leyendo del otro teléfono de acá Bien Dice, super 17 ya viene La habilidad especial absorción de energía de super 17 No solo absorbe los ataques de explosión de ki Sino también cura... Se cura el mismo y aumenta el daño Y aparte reduce el ki del enemigo Y mucho más Wow, realmente va a ser un personaje potentísimo Que cada vez que le peguemos va a ser como Black Se va a ir dando un buff más potente Pero va a ser mucho mejor que el Black Púrpura Y se reduce el daño y más Su bola... bueno, su ultimate Su bola de muerte impactante Infrige un daño masivo Y paraliza a todo el equipo enemigo Esto sí que es nuevo, es nuevo esto Porque paraliza a todo el equipo Es decir que todos los enemigos Que quizás Todo personaje que esté en contra de este Cuando le tires el ultimate Todos los personajes incluso que estén en la banca Van a recibir la paralización De este androide Que va a ser 100% No tiene algo que diga que va a tener Un 30% de paralizarse Que no va a ser un 100% Que va a poder paralizar Al... Al equipo rival Wow, realmente está Poderosísimo Muy buen personaje Y aquí yo ya empiezo a pensar Voy o no Gato mi CC En él Y cuánto es lo que puedo gastar Bien, hasta el momento tengo 8000 CC 8.819 CC Hasta el momento que estoy grabando este video Podría ir por él Podría gastar 4000 Yo creo que podría gastar 4000 Y reservarme los otros Wow, realmente no sé El Goku enano No me causa Un... Un gran hype Pero igual me gustaría tenerlo Pero no sé, no sé Este para mí yo creo que va a ser muy bueno Pero a mí me gusta el Team Future Para coleccionar Me gustaría No sé, no sé qué hacer a Viva Y déjenme en los comentarios Qué podría hacer Si le tiro o no Eh... El banner Ultra Space No me tienta tanto tirarle Voy a tirarle solamente las Dailies Pero yo creo que Si han dado tantos Cronocristals Voy a tenerle unos 4000 Creo Puede ser 4000 o 5000 Dependiendo de cómo Cómo sea mi suerte Bien, esperemos que salga algo más Ahí voy a ir comentando Más adelante Pero realmente Quiero eso Quiero eso Quiero... Quiero ver al Goku enano Cómo viene con su preview Así es que vamos a esperar Que aparezca, amigos Muy bien, amigos Ya llegó la preview de Goku Para ustedes fue un abrir Y cerrar de ojos Yo tuve que esperar bastante Bueno, hasta se me apagó la lámpara Que tenía aquí Que me alumbraba Bien La preview está en el canal Y voy a hacer lo mismo Que con Super 17 Va a estar ahí al ladito Y vamos a ir comentando Su habilidad Que también está bastante Chetado este Goku Lástima que es Estado base No sé si lo dije o no Aquí nazca un nuevo Tag Que sea Tag GT Y tal vez sea Para el otro Challenge Rush Que ya viene el 25 Que sale también El mismo día Que salen estos personajes Bien Veamos su Su habilidad Ya que está Muy muy buena Bien Ahí ustedes la van a estar Viendo en pantalla Dice Goku está por llegar La habilidad principal De Goku Destruye la mano Del enemigo Es decir Su Main Ability Tiene la habilidad De destruir todas las cartas Que tengas tú Que tenga el enemigo Y dibuja La carta de Ultimate Que se llama Puño del Dragón Dice que hace un daño masivo Y le da la capacidad De alunar De anular los efectos De restauración de vida Cuando el personaje Alcanza cero Ahí está La habilidad Que sale acá En Twitter Quiere decir Que va a ser igual Que Super Vegito Va a ser igual Que ¿Quién es el otro? Vegeta creo Vegeta Púrpura El Super Saiyan Blue Púrpura Y creo que el otro Es Goten 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 LF Y el otro Es Rildo Creo que son Esos cuatro personajes Que tienen Esa misma habilidad Ah Y el otro es Freezer Freezer Full Power Bien Este Goku Ahí está viendo Super Viu A ver El Puño del Dragón Está genial Está genial No me cansa No me ansía tanto Ni me da tanto hype Como los demás personajes Como sea Como 17 O Super 17 Pero creo que No sé Fuera un Super Saiyan Fuera un Goku Que llegara Enano Un Goku enano Super Saiyan Sería mucho mejor Creo yo Pero bien Es lo que hay amigos Es lo que tenemos No quiero alargar más el video Pero es lo que hay Yo creo que si voy a ir Voy a ir por Super 17 Y si me sale este Goku Bien Bienvenido sea a la colección Pero Creo que mi Mi horizonte Mi norte Va a ser Ir por ese Super 17 Mi amigo Que estén bien Un abrazo para ustedes Cuídense Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Nos vemos en un próximo video